Sale pues de los temas que vienen próximamente en el estudio 2017 compadre esto que dice Con la mirada serena y dice más o menos a ciudad Con la mirada muy serena, con una voz que siempre ordena Así es el señor de él es el tema En aquel verde se paseaba, de morros se la ruleteaba Por las calles de Tijuana Recuerdo los buenos tiempos que pasaba con Miguel Nos gustaba ser desmadre, eso era costumbre de él Pero un día cambió mi vida Por hacer del destino lo tuvimos que perder Hubo un intento de secuestro Varios quisieron verme muerto Pero me escapé, falló el intento Y no es que les eche mentiras Claro peleaba por mi vida Y no me tocó por el de arriba Tuve una vida muy dura A veces ni pa' tragar Hubo veces que del hambre solo quedaba llorar Pero un día cambió mi vida Y aquel de la costa grande que sorpresa vino a dar Ahí ganamos El próximo saludo Acuérdate ya ¡Suscríbete! 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 Gracias.